Estaban a 10 días de la segunda vuelta y el presidente llega y le dice al jefe negociador, a Humberto de la Calle, llega y le dice, haga lo que usted crea conveniente. Le dice, es que creo que la negociación se va a romper porque no nos logramos poner de acuerdo sobre el tema del punto del narcotráfico. Le dijo, si tiene que romperlas, rómpalas. Por fuera, en toda la opinión pública, se estaba hablando de que la negociación estaba pactada y estaba organizada para que se mantuviera como una forma de darle empuje a la reelección de Juan Manuel Santos. Pero al interior se tomó la decisión de que se iba a romper. Caracol Podcast y Unisabana Medios presentan Ágora Dani Ramírez. Dani Ramírez es licenciado en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario. Es máster en Marketing Político de la Universidad Autónoma de Barcelona de España. Especialista en Cooperación Internacional de la Universidad de Lleida. Ha sido especialista en Comunicación Política de la Universidad Autónoma de Barcelona también. Especialista en Gobierno Local de la Universidad de Barcelona. Y ha trabajado en diferentes equipos de consejería política. Especialmente, trabajó en el equipo de la Alta Consejería para el Postconflicto y actualmente se desempeña como asesor en Comunicación Política en el Congreso de la República. Antes de que arranquemos, les voy a comentar una historia que tiene que ver precisamente con esto. Ocurrió en el año 2006, si no estoy mal. Era la campaña a la presidencia de la República. Y en ese momento había un candidato que se estaba lanzando que se llamaba Germán Vargas Lleras. En esa época no era tan conocido como ahora. Pues sí era conocido, pero no tenía la imagen que tenía en estos momentos, o que tenemos la mayoría de los colombianos de él. Y él había dispuesto un lanzamiento con todas las de la ley. Por un lado, había convocado a una gran cantidad de gente de todo el país. Venían en buses, venían en aviones. Y estaban en el centro de convenciones todo listo para desarrollarlo. Habían creado como un espacio donde él iba caminando y en la mitad, un espacio así, en la mitad del escenario, él iba a hacer la presentación de su grande gobierno y de sus iniciativas. Todo con mucha expectativa. Todos los medios de comunicación estaban listos. Y pasaron dos cosas ese día. Adivinen qué pasó ese día. ¿Llovió? No, eso no es problema. Se murió Michael Jackson. Se murió Michael Jackson y todos los medios de comunicación abrieron y cerraron durante la siguiente semana, hablando del tema. Y solo salió, porque además me tocó monitorearlo, solo salió una vez durante 30 segundos en CMI La Noticia. Entonces, todo el trabajo de mes, la inversión de dinero, se fue al traste. Y lo otro que sucedió también fue que el micrófono falló. Y entonces, al final les tocó hacer con un micrófono de, digamos, de esto. Y creo que despidieron a la persona que le tocaba o les encargaba de los temas de sonido precisamente por ese tipo de situaciones. Entonces, lo pongo a consideración porque muchas veces uno no tiene en cuenta eso o cuida hasta el más mínimo detalle y al final siempre pasan cosas como estas. Entonces, como les estaba diciendo, pues para mí es un placer que se abran este tipo de espacios, que se fomenten ese tipo de diálogos entre los estudiantes, la comunidad académica y también, como les decía, a través de las redes que nos permiten llegar a muchísimos lugares, inclusive hacia donde nunca pensaríamos que podríamos llegar normalmente. Y lo importante también que queda, y es que queda un testimonio de todo esto, para que se pueda revisar y para que se pueda evaluar con el paso del tiempo. Pues quizás lo que diga ahorita pueda ser para unas personas que estén de acuerdo o puede ser que para otras personas les parezca que no están de acuerdo a lo que ellos piensan, pero pues en este caso es una opinión que, como les decía, está sujeta a todo tipo de interpretaciones y la idea o lo que yo me traigo propuesto el día de hoy es como contarles un poco lo que es el día a día de estos temas de comunicación política y además de eso contestarles con completa sinceridad. Cuando yo estudiaba la maestría de marketing político, tenía la oportunidad de encontrarme con directores de partidos y directores de campañas de España que se sentaban con nosotros en salones pequeños de 10, 20 personas y teníamos la única cosa y era que podíamos preguntar lo que quisiéramos y ellos nos contaban tranquilamente con la verdad. Entonces vamos a tratar de hacer un ejercicio en pos de la verdad, también liberado un poco por el tema de que ya el gobierno ya terminó, entonces podemos hablar con un poquito más de libertad y trataré de contestarles lo más sinceramente posible cada una de las inquietudes. Y tengo en mi mano, en mi mano izquierda, este tema, estos papeles que me parecen muy interesantes porque es como el inicio de todo esto. Solo traje unos, pero si ustedes se dan cuenta son varios como clips, varios folders que se van acá, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, solo traje cinco, pero en realidad se hicieron 30. ¿Qué piensan ustedes que podría hacer esto? Es un guión, es el guión con el que se realizó en este caso el documental y es importante en este caso para ustedes que son estudiantes que entendamos muy bien lo importante que en cierto momento puede llegar a ser para nuestras vidas el saber escribir. Si sabemos escribir, si sabemos redactar, si sabemos hacer una serie, tenemos desarrolladas ciertas capacidades, pues podemos desarrollar cosas que en apariencia suenan sencillas como esto, pero que en realidad tienen una complejidad que luego lo van a ir notando ustedes. Entonces, lo primero que tengan en cuenta es que se escribió, es un documental que tiene una duración de más o menos unos 23 minutos, es un documental que muestra lo que es como una especie de resumen del gobierno de Juan Manuel Santos durante los últimos ocho años y tiene en este caso un guión que fue perfectamente escrito y concebido desde el inicio y que fue modificado en más de 30 versiones. Eso significa que hubo mucho trabajo alrededor de eso, hubo una serie de, digamos, procesos de negociaciones en los que se tienen que dar entre unos y varias partes, porque esto no es simplemente la idea de una persona, sino es un relato conjunto, en este caso era un relato de todo un gobierno y a partir de ahí, pues sale un documento que en este caso ustedes tendrán la posibilidad de ver. Quiero preguntarles, ¿alguno de ustedes por pura curiosidad de pronto lo ha visto? ¿Llegan todos, la mayoría vírgenes a esta sala en este tema? Pues en este caso los invito, está abierto a las redes sociales, está puesto en el canal de YouTube, es el último post que hizo el presidente en sus redes cuando era todavía presidente y está ahí pues para como un testimonio de lo que se piensa que puede ser como un testimonio para la posteridad. No es solo un documento, sino que además de eso va acompañado pues de libros, de relatos, de informes que ha entregado el gobierno y esta es como una de las piezas que se entregó a la ciudadanía para que pueda la ciudadanía, pues desde su punto de vista, juzgar un poco lo que ha sido el trabajo de ese gobierno durante los ocho años. Entonces, si ustedes buscan en YouTube hacer posible lo imposible, les va a aparecer y ahí tienen la oportunidad de verlo. Dura 23 minutos y les aseguro pues que vale la pena verlo con una visión, digamos, como los estaba invitando siempre, una visión crítica sobre las cosas y también entendiendo que en este caso es una pieza de comunicación hecha desde el gobierno para comunicarle a los ciudadanos. ¿Cómo comenzó el proceso? El proceso comienza de una manera muy sencilla. Si ustedes se han dado cuenta, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos tuvo muchos problemas de comunicación, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes podría gustarles el gobierno? Quería preguntar, de pronto, ¿quiénes de ustedes les parece que fue un buen gobierno el de Juan Manuel Santos? Levanten la mano. Bueno, no tantos por ahí, dos, tres, cuatro, cinco, seis, más o menos un 10, 20% de la población. Más o menos si uno revisa las encuestas estaba entre un 20, 30% y había una percepción, digamos, muy difícil sobre el gobierno. ¿Qué pasa? Que el gobierno se va acabando y como todo pasa en esta vida, pues en la medida en que el gobierno se empieza a acabar, los procesos se empiezan a terminar, pues también existe un afán de mostrar lo que se ha hecho. Es como si se tuviera que hacer una rendición de cuentas, en este caso de una presidencia definitiva, y en este caso aparece una palabra que es muy importante, y es la palabra legado. ¿Cuál es el legado que se le va a dejar a la sociedad? ¿Cuál es el legado que se le deja al país? ¿Cuál es el legado que dejo yo como presidente a los colombianos? Entonces, esa palabra empieza a aparecer, esa no es una palabra a la que estemos muy acostumbrados los colombianos, ni siquiera los latinos, es una palabra más de uso anglosajón, y habla precisamente sobre cuáles son esas cosas, dos o tres cosas por las cuales me van a recordar en los próximos años. Entonces, el gobierno tiene, en este caso, una necesidad de poder desarrollar una herramienta o un documento que le permita que además quede, en este caso, abierto al público y que le permita, con el paso de los años, poderlo revisar. Ese documento puede servirles a ustedes, como le podrá servir a los estudiantes de la Universidad de La Sabana en el 2030, que estén analizando qué fue lo que pasó en eso entre el 2010 y el 2018. Y entonces se decide que la idea es desarrollar una especie de micro documental donde se cuenten los principales logros del gobierno. Se estima que la idea de poderlo desarrollar es hacerlo, pues, al interior del gobierno y deciden o organizan como una especie de equipo en el cual empiezan a trabajar sobre eso. ¿Qué pasa cuando empiezan a desarrollar el documental? ¿O cuando empiezan a desarrollar la idea del documental? Lo que sucede con muchas de las cosas que pasan, en este caso, cuando uno está trabajando dentro de una entidad y el día de mañana, si ustedes trabajan en las comunicaciones de cualquier entidad, se van a dar cuenta que, en la medida en que uno está dentro, se sesga un poco o ve solo lo que quiere ver o solo puede ver lo que más o menos se imagina. Entonces, en este caso, las personas que estaban adentro, pues, llevaban años, muchos de ellos desde el inicio, o sea, ya iban a completar ocho años, consumiendo, viendo, hablando, diciendo, teniendo una imagen un poco, digamos, distorsionada de lo que es la realidad, de cómo los percibe la gente. Y en este caso, entonces, ellos empiezan a desarrollar un documental, pues, con esas dificultades. Conscientes de esa, digamos, de esa dificultad, entonces, deciden buscar a una persona que les ayude a reescribir o a reorganizar la idea del documental, y en ese caso me llaman esa a mí. Yo llego por accidente, no llego por un accidente del destino, pero además de eso, contaba con una ventaja, y era que yo había trabajado con el gobierno durante más de dos años en la Alta Consejería por el Postconflicto, conocía muy bien el tema de comunicación, y además de eso, pues, había estado en todo lo de la campaña del plebiscito, había visto cómo se había desarrollado y demás, y entendía cuáles eran las necesidades, pero también las falencias del gobierno, y nos piden que sí podemos desarrollar como una especie de primer guión en el cual pudiéramos trabajar y sobre el cual se pudiera trabajar, y donde lo importante no era el problema de hoy, sino donde lo más importante eran las líneas de lo que estaba pasando. Entonces, dicho esto, nos sentamos en una reunión de más o menos unos 20, 25 minutos, y el director de comunicaciones de la casa de Nariño nos dice, mire, nosotros queremos mostrar esto, queremos trabajar sobre estas líneas, tenemos un documental de referencia que queremos que sea como la pieza sobre la cual se pueda empezar a trabajar, y a partir de ahí, nosotros necesitamos que se vean los principales logros del gobierno. Hay algunos temas característicos, obviamente estaba el tema de la paz, estaban también algunos temas de cómo se había enfrentado el tema del cambio climático y un poco lo del tema de la ola invernal al inicio del gobierno, pero no había, pues había como una especie de libertad para poder plantear algo. Entonces, empezamos a trabajar, vimos los primeros 30 segundos del documental que nos habían pedido, y no lo quise ver más. Y aquí les cuento, siempre me decían, y ya lo vio, yo sí ya lo vi, nunca lo vi, por una decisión propia, y era de precisamente no querer contaminarme de la idea que tenían, precisamente para que yo hiciera o intentáramos hacer algo naturalmente distinto y naturalmente propio. Entonces, empezamos a desarrollar, como les decía, un guión donde lo que tratábamos era de construir lo que en comunicación política se conoce como el storytelling. No sé si tengan conocimiento, referencia, pero sí precisamente es como contar una historia sobre lo que está pasando. Y en este caso, si ustedes se dan cuenta, esta historia tenía de todo, o sea, tenía suspenso, tenía acción, tenía momentos de terror, tenía momentos de incertidumbre, tenía momentos de euforia, de tristeza, de alegría. O sea, porque si uno se pone a revisar lo que pasaron en estos ocho años, sí, sí hay como todo un, todo el material para poder producir algo muy interesante. Entonces, empezamos a recopilar eso y se nos, además de eso, se nos pide, o se nos da la, se nos pide precisamente que tengamos en cuenta que la base prima sobre la que tenemos que coger el néctar de donde principalmente tenemos que empezar a sacar las principales ideas para poderlo desarrollar es el primer documento audiovisual que produjo esta presidencia. ¿Cuál creen que podría ser ese primer documento? No tantos. El primero es, en este caso, el discurso presidencial del 7 de agosto del 2010. No el del 2014, sino el del 2010, porque el del 2014 es como una revisión de cómo vamos, ¿cierto? Pero el del 2010 resulta ser la bitácora sobre la cual este gobierno navegó. Entonces, ¿qué tocó? Tocó empezar a revisar, tocó empezar a revisar ese discurso que más o menos duraba unas dos horas, dos horas y media, paso por paso, frase por frase, tocaba leerlo, pero además escucharlo, además verlo, ¿cierto? Y ahorita les explico por qué, ver, escuchar, ¿no? Entonces, tocó sentarse a mirar qué era eso que había planteado en este caso el señor presidente y qué era lo que había hecho y qué no había hecho. Entonces, cuando empezamos a revisar eso, lo primero que yo me encuentro, a pesar de que uno siempre ha trabajado en estos temas y había vivido el gobierno, uno se da cuenta que este presidente, vuelvo y les digo, indiferentemente de si a usted les gusta o no les guste, la tenía clara desde el primer minuto. O sea, uno empieza a ver qué era lo que decía, tan, 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 y todo lo que decía son cosas que luego sucedieron de una o mejor manera, pero había, lo que uno entendía claramente era que había un plan. Y ese plan estaba detallado en ese discurso, se presentó ahí. Y cuando tú lo empiezas a revisar con esos ojos críticos, es como cuando a uno, ustedes de pronto los ponen a leer algunos libros o algunos textos de comunicación y ustedes dicen, bueno, pero esto para qué me sirve. Después, cuando son profesionales, vuelven unos cinco, seis años después y de pronto les toca ser profesores y les toca revisar ese mismo documento, ustedes lo leen y ya no lo leen igual. Ustedes ya encuentran, entienden cosas, analizan cosas. Esa es una cosa que a mí, por ejemplo, siempre me pasa con un libro de Introducción a la Política de Maurice Duvergay. Siempre que lo leo, siempre le encuentro cosas diferentes y eso mismo les puede pasar a ustedes. En este caso, me pasó lo mismo con este documento. Empiezo a mirarlo, empiezo a verlo y empiezo a ver cosas que en su momento no las vi o no las sentí. Y después empiezo a ver que sí había un plan. Entonces, yo empiezo a mirar y digo, ah, aquí está, cosas tan sencillas como, por ejemplo, que después de la ovación del presidente, cuando llegue y le dice, y quiero que le demos una ovación al presidente Uribe por todo lo que ha hecho, yo no sé qué, ta, 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 y la gente lo evociona. Todo eso es un momento ahí. Y apenas termina la ovación, llega y dice, pero quiero decirle a la guerrilla que la puerta de la negociación no está cerrada y las llaves las tengo yo. Inmediatamente, el 7 de agosto, 20 minutos después, 30 minutos después de haber comenzado el gobierno, él ya estaba dando visos de qué era lo que iba a hacer. ¿Vale? Entonces, claro, uno lo empieza a ver y empieza a destacar cosas y empieza a mirar. Entonces, a partir de ahí recogimos y dijimos, esta es nuestra base prima y ustedes se van a dar cuenta que el documental está construido con varios apartes del discurso, precisamente. Y luego, a partir de ahí, empezamos como a ilvanar una historia. Y esa historia la pensamos para hacerla a través de capítulos, capítulos pequeños. Capítulos que contaron una historia y que juntos, cuatro o cinco capítulos, entre todos juntos, formaran una gran historia. Entonces, la primera historia tenía que ver precisamente con el tema del inicio del gobierno. ¿Cómo fue el inicio del gobierno? El inicio del gobierno es un gobierno, el inicio de un gobierno duro. Todos los inicios de los gobiernos son difíciles. Si no, pregúntele al actual presidente, que en estos momentos, como lo hablábamos ahorita, están mirando a ver si le hacen un debate de moción de censura, en estos momentos a su ministro de Hacienda. Todos los gobiernos arrancan de una manera difícil, farragosa, pero este comenzó particularmente complicado, por un hecho natural. En este caso fue el fenómeno del niño. ¿Del niño o de la niña? No, creo que es de la niña. ¿Qué pasó? Que cuando él llega al gobierno, la mitad del país lo tiene inundado. Y cuando usted empieza a gobernar, pues al final, y como lo demostraban varias personas que participaron en él, llegaban y decían, bueno, llegamos con unas ideas, con unas fuerzas, con unas expectativas, y al final le dicen, olvídense, porque una cosa es lo que usted quiere, ¿cierto? Y otra cosa es lo que la realidad le dictamina, y lo que la realidad le dictamina es que usted en estos momentos tiene que ir a ayudar a todas esas personas que están siendo víctimas, que están padeciendo las inclemencias del clima. Entonces, ¿cómo afrontó ese gobierno ese reto? Entonces, es lo que se demuestra en esa primera parte. ¿Y qué decisiones tomó para que eso no vuelva a ocurrir? Eso será también parte de lo que se narra en ese documental. Pero además de eso, ¿qué podemos extraer de ahí? Como una característica excepcional para poder compartir. Entonces, ahí extrajimos una característica personal, que en este caso sería fortaleza. Entonces, la primera parte del documental se llama fortaleza, y que habla precisamente de cómo el gobierno enfrentó esa crisis. No les voy a decir qué es lo que pasa ni nada de estas cosas, pero les voy explicando precisamente eso. Luego, a partir de ahí, una vez más o menos se supera la crisis invernal, apenas nosotros estamos organizando toda la casa y estamos mirando lo que va a empezar a pasar, el gobierno, que no ha arrancado o está arrancando o está arrancando en medio de dificultades, se encuentra en esta vez con otra dificultad, pero que no es de carácter ambiental, sino es una característica, yo no sé si creada por el hombre, pero sí en este caso es una crisis económica. Y es la crisis económica con la que el presidente y el gobierno tienen que enfrentar durante estos años. ¿Listo? Entonces, ahí, en ese momento, precisamente es como la idea, lo que se narra ahí en este documental es precisamente cuáles son esas características y esas decisiones que se tuvieron que tomar en medio de una situación difícil, de situación de austeridad pública y de una serie de decisiones que se tuvieron que dar, sobre todo por la caída del petróleo. Entonces, ¿cómo el gobierno afrontó la caída del petróleo y la caída, digamos, de las finanzas públicas? Después de eso, entonces viene también lo que es el proceso de paz. Y si se dan cuenta, el proceso de paz llega solo como la mitad, no llega en la parte anterior, sino a pesar de que fue como todos sabemos que es como la parte más emblemática del gobierno, en este caso llega como la mitad y empiezan a contar cómo fue que se desarrolló esa negociación, cuáles fueron esas características, por qué esta negociación fue diferente a otras negociaciones y por qué esta negociación llegó a donde se tenía que llegar o a donde se había presupuestado llegar. Eso, sobre todo, se ve en el marco de una sensación o de unas características que en este caso las extraímos y fueron las de firmeza, que se denotan sobre todo en un momento de la negociación donde estaban a 10 días de la segunda vuelta y el presidente llega y le dice al jefe negociador, a Humberto de la Calle, llega y le dice haga lo que usted crea conveniente. Le dice, es que creo que la negociación se va a romper porque no nos logramos poner de acuerdo sobre el tema del punto del narcotráfico. Le dijo, si tiene que romperlas, rómpalas. Entonces, por fuera, en toda la opinión pública, se estaba hablando de que la negociación estaba pactada y estaba organizada para que se mantuviera como una forma de darle empuje al gobierno, a la reelección de Juan Manuel Santos. Pero al interior se tomó la decisión de que se iba a romper y cuando ya se rompieron las negociaciones, porque efectivamente se lograron romper y ya iban a ser lo público, en este caso, los gobiernos de Noruega y el gobierno de Cuba intercedieron, pidieron, organizaron y las FARC lograron ceder esa parte que para el presidente era innegociable y a partir de ahí se logró salvar el proceso. Eso es un ejemplo de firmeza que queda constatado en el documental. Luego, a partir de ahí, viene otra parte muy importante y es la parte de las relaciones internacionales. Y esa parte de las relaciones internacionales tiene que ver con los logros que se lograron, los logros que se obtuvieron, perdón, en los diferentes campos. Como ustedes lo conocen, la obtención de visas, la apertura de las relaciones exteriores, el reconocimiento de Colombia en diferentes estamentos, ingresos a diferentes estamentos nacionales, multilaterales y demás. Y ahí queda como una muestra de liderazgo donde queda plasmado sobre todo una de las características más exitosas del gobierno que fueron precisamente el manejo de sus relaciones internacionales, sobre las cuales también se edificó el proceso de paz y demás. Al final se termina con un epílogo donde llega y lo que se cuenta es básicamente cuál era ese legado o esa visión de país que se quería tener en ese momento. Y donde el presidente llega y dice bueno, nosotros recibimos el país así y lo estamos entregando de esta manera. Y le preguntamos directamente al presidente, a pesar de que el presidente está presente en todas, solo al final y solo al final el presidente llega y hace un resumen de qué es lo que pasó, qué es la idea de lo que vivió durante estos años. Así más o menos es el trayecto del documental que como les comentaba es un documental que lo que busca es mostrar eso que muchas veces el gobierno no fue capaz de contar y en el transcurso de eso van apareciendo cifras, van apareciendo temas, van apareciendo logros, van apareciendo testimonios de personas que van mostrando cada uno de esos pasos en los cuales el gobierno tuvo que enfrentarse y que tuvo que ir saltando, avanzando, retrocediendo y sobre todo tratando de sacar adelante para poder mostrar una visión del gobierno. Eso es básicamente. Entonces, como les decía, es una historia que se cuenta en cinco actos que juntos, cada uno de ustedes podría ver ese video de cuatro o cinco minutos y luego lo suma y va a entender un poco mejor qué fue lo que se hizo durante esos años de gobierno y lo que sucede también es como un ejercicio de querer comunicar. Es un ejercicio donde lo importante es los logros y donde, como yo les comentaba a ustedes, muchas cosas que se estaban haciendo de pronto no eran tan visibles en el tema medioambiental, en el tema de las relaciones internacionales. Hubo muchos logros que se presentaron pero que quizás no se contaron de la manera adecuada. Y en este documental se logra como compilar esto en solo 23 minutos. Al principio se pensó que tenía que ser un documental de máximo 10 minutos, pero yo les dije, si el documental tiene la capacidad de explicarlo y no se siente tanto, no importa si dura 10 o 15 o 20, sino lo importante es lo que se narre ahí. Y luego a partir de ahí viene todo un proceso donde cada una de las personas tiene que aportar, desde los equipos de comunicaciones, donde tienen que hacer una recopilación, ustedes se podrán imaginar brutal de todas las frases, el video. Ah, mire, que es que el presidente estuvo reunido con el presidente de Pakistán. Vamos a buscar esa imagen. No, acuérdese cuando el Papa llegó y dijo tal, vaya y busquen los archivos. Con todas las dificultades, porque una vez se van pasando cierto tiempo, las imágenes de presidencia pasan a un archivo, al archivo nacional, y hay que ir a buscar. Ah, el titular, yo no sé qué, el medio de comunicación, ¿qué dio el titular, qué dijo esto? El periodista, ta, 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 ta. Y abstrayéndonos, si ustedes se dan cuenta, en todo lo que yo les he comentado, solo mencioné una vez al inicio al presidente Uribe, abstrayéndonos de todas esas discusiones propias del día a día. Ay, es que hoy pasó esto. Ay, no. Aquí se está hablando de lo importante, de lo que queda en el tiempo. Si le gustó este contenido, compártalo. Encuéntrenos en Instagram como arroba caracol podcast y envíenos sus comentarios. Adiós. Gracias por ver el video